Arranca en jundioso como siempre Becerra, pero no llegó, claro, y si Inalef con el cross de izquierda. Amaga Becerra y recibe un delgado y se cae, la contra de Inalef fue tremenda, le cuesta pararse a Becerra, la cuenta va por 6, muy valiente el cordobés se paró, pero está totalmente sentido. Va a definir Inalef, cross de izquierda, otro más, se está acabando la pelea, el público anima a Becerra que lejos de trabar intenta pegar, derecha de Inalef, contragolpea Becerra, se encima mucho el de Varelochi, por eso el rincón le pide que mantenga la distancia, todavía sigue mareado Becerra, está que se cae solo, pero lo ayuda al rincón. ¡Alto! ¡Alto! Lo empuja en Alef, el cordobés izquierda y viene la cuenta de Ascensión. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Está muy bien. Sigue Becerra, Marcelo, es como siempre. Una caída y una cuenta más y esto se acaba por el reglamento argentino, Becerra se la juega, derecha de Inalef, izquierda de Inalef, pero Becerra se le va encima y el público aclama al cordobés. Es un valiente de aquellos. A eso es lo que nos tiene acostumbrados, aunque Inalef realmente ha castigado y muy, pero muy bien en este asalto. Ah, Inalef se confunde con la corneta que sonó en la popular. Derecha de Inalef. Está todavía muy sentido Becerra, otra derecha del de Varelochi. Pero Becerra le cuesta pararse porque está todavía mareado. Pero lo favorece justamente esto que hizo Inalef, ¿no? Busca el cuerpo ahora el campeón. Izquierda al cuerpo, izquierda de la cabeza. Ahí Becerra va al frente, aún mareado y atontado el cordobés sentido. Pero se la juega. Los ascendentes de Inalef llegaron al... A la cabeza de Becerra que lanzó una perca... Salió de la zona más peligrosa de Becerra. Veremos si llega al final del round, ¿no? Inalef con el cross. Y en el camino. Se está terminando la segunda vuelta. Otra vez Inalef con la derecha. Estuvo a una caída de final. La derecha de Inalef. La campana final del segundo. 10 a 8 Inalef. 20 a 17 y medio. Gran superioridad del hombre de San Carlos de Bariloche. En un asalto donde de milagro Becerra está sentadito en su rincón. Y puede seguir si es que así lo decide como hasta el momento. Vamos a ver las reiteraciones. Excelente. La derecha. La siente y mucho. Después hay otra mano, pero... Esa derecha es la que hace perder prácticamente la vertical a Becerra. Después... Hay otro golpe, pero allí... Becerra ya sabía que iba a quedar así. Sentado y después acostado de la lona. Inalef intentó, es cierto, terminar con el pleito. Hubo otro conteo. Ahí lo vemos. Pero no llegó a las tres caídas. Y Becerra, como nos tiene acostumbrados, vapea. Y ahora está saliendo a combatir el tercer asalto. De las 11 derrotas que tiene Becerra, como dijo Germán, solo una fue por knockout. Fue un pergamino aquí cerca ante Chispita, Aristule. Luego, siempre escuchó la campanada final de las peleas. Recordemos, Marcelo, que tuvo un parate de tres años y medio. Becerra de 2009 a 2013, ¿no? Y cuando volvió, fue permanentemente convocado por los promotores por esto. Porque da espectáculo. Porque asegura, Joe. No especula. Va al frente. Aún en la desventaja física que tiene. Inalef lo deja venir. Y el público se entusiasma con la valentía del cordobés. Esa que no pudo ganar desde que volvió porque tiene una carrera muy rara. Cuatro victorias en sus primeras cuatro peleas y después nunca más. El zurdo de Inalef con el gancho. Trata de encerrar a Becerra. Se le cae un el colorado. Trabajamos bien, limpio. Creo que está enfocado en un cruce. Inalef sabe que es superior. Sabe que tiene más potencia. Lo deja venir a Becerra. Que no deja de tirar golpes. Se planta con los dos pies en la misma línea. Cualquier toque lo puede desequilibrar el cordobés que ahí recibe un cross de derecha. Zapateó a Becerra. Pero él sigue tirando. Amaga con la derecha. Mete a la izquierda. Totalmente heterodoxo. Ascendente de Becerra. Cross. Inalef con el gancho de derecha. Con un solo golpe. Simplifica todo el de Bariloche. Otra vez de contra. Dos izquierdas que mueven la estructura. Alto, alto, alto. Becerra no acompaña los golpes con el cuerpo. Se planta con los pies en línea recta. Algo muy peligroso como marcaba Marcelo González. Y el parque de Inalef necesita un golpe potente y tal vez caiga de vuelta Becerra. Metió otra vez el gancho de izquierda de Inalef. Becerra está obligando a sacar todo el cobertorio al Perca. Derecha del cordobés llegando arriba. Busca el cuerpo, el coronado. Mete la ascendente derecha. Toca dos veces con la derecha también arriba. Mientras que Inalef coloca la sube en contra. Y otra vez de izquierda. Cada vez que lo toca a fondo se mueve Becerra. Pero lejos de amilanarse. Parece que los golpes lo agrandan más. A Becerra. Buena perca de Inalef. Becerra toquetea. Es más efectista que efectivo. Trabajamos, trabajamos el ritmo. Ahí ese gancho de Inalef. Por poco no llegó. Y este sí llegó. Pero Becerra va al frente y va al frente. Acumula Becerra. La toma en la palanca de Inalef. Madura el despunto de punto. Ahí viene uno. El público aplaude la decisión del referee. Bastante celoso el árbitro. Era la segunda vez Marcelo que lo hacía Inalef en el combate. Lo cierto es que era 10-9 para Inalef. Pero con el descuento. Serán 29 a 26 y medio en favor del Perca que sigue siendo superior ante un Becerra que es un probador, un boxeador que va al frente. Ahí vemos. Es como si estuviese en el gimnasio calentando motores porque esas manos no le hacen mella en el rostro ni en el cuerpo de Inalef. Lo cierto es que el barrio 80 tampoco está pudiendo en este momento con moverlo como se hizo en el segundo round donde le contaron dos veces al Córdoba. Inalef tiene estas cosas a veces. Es un honesto trabajador del reino, un buen boxeador, pero incurre en algunas infracciones innecesarias en este momento cuando domina ampliamente. No necesitaba esa palanca. Vamos al cuarto y último asalto. Becerra de azul, Inalef de gris y negro en acción. Abre con gancho y cruz de izquierda Inalef. Becerra Maguera al frente, pero retrocede. Recordemos que Inalef tiene cinco nocauts en sus victorias. Se dispara de zurda ahora Becerra. El Perca lo recibe con un Aperca. Por momentos logra confundir Becerra a Inalef. Hace cosas totalmente fuera de manual. El cordobés que ahí recibe dos ganchos de izquierda, pero sigue yendo al frente. Es pegajoso como Mosca en verano. Cross de izquierda de Inalef. Derecha de Inalef y va a la izquierda de Becerra. Que lo hace recogedad por primera vez. De Bariloche. Becerra saluda a la gente. Y la gente se para en su lugar y luego acciona. Oh, el cruce que se va a Inalef. La izquierda otra vez de Bariloche. Siempre es mejor, más preciso, más potente. De Perca. Buen gancho de izquierda de Inalef. Becerra amarra el cross. Con diferentes combinaciones, Inalef vuelve a ir enfrente en este asalto. Más allá del show de Becerra, ¿no? Con la gente. Juega con la gente Becerra. Inalef busca la defensa. Quedó espalda hacia Inalef. Amagó Becerra a pegarle, pero se frenó. Cambia de guardia otra vez. Y en el cambio recibe un derechazo en plena boca Becerra. Y otra vez toca de izquierda Inalef. Gancho y derecha en cross de Inalef. Las manos las siente Becerra, pero él se alimenta a golpes y va. Quedó por debajo. Inalef sigue haciendo morisquetas con el público. El Colorado. No, 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 no. Que ahí llegó con dos. Una derecha y una izquierda, pero no lo conmueve Inalef. Toca Inalef en el retrocedo. Lo deja venir el cabezón del Colorado que recibió el color de izquierda. Y otro gancho de derecha, pero mientras Becerra tocotea en los hombros y en la cabeza sin hacer milla alguna. Falló ahí en el cruce Inalef. Una derecha recta del hielo del público. Cada vez que Becerra se acerca, está parado con los dos pies juntos. Increíble, ¿no? Pero el Perka Inalef no puede aprovecharlo. Toca Inalef de contra. Becerra es efectista, insisto. Y el público lo ovaciona. Y cuando den a conocer las tarjetas que le den la victoria, Inalef va a ganar sin lugar. Si es que llega, por supuesto, parece que sí, porque estamos en los últimos segundos. El Perka con la derecha en cuerpo. Gancho de Inalef. Se la juega Becerra al final. Gancho de sur de Adel Bailochense. Terminó la pelea a cuatro saltos intensos. El Perka Inalef, muy superior para nosotros. Pero Becerra, una vez más, se gana al público de junio. Treinta y nueve para Inalef, treinta y seis para Becerra. Recordemos que ya está el punto de descuento para el Perka. Esto fue en el anteúltimo asalto. Vemos todo en la postal de la pelea. Becerra tirando muchos golpes. No logrando conmover prácticamente nunca a su rival. Inalef entrando en la desprolijidad de Becerra en algunos momentos. Pero, por sobre todas las cosas, en el segundo asalto, donde lo tuvo al cordobés al borde del knockout, fue superior en la totalidad del combate. Este es cierto, tal vez esperábamos alguna definición categórica, por un lado. Pero, por otro, Becerra es muy duro, durísimo, durísimo. Tiene once derrotas, pero ya habíamos dicho que solo una de manera categórica. Aquí creemos que no hay ninguna duda. Pese a que el público, indudablemente, va a protestar la victoria de Inalef, pero más por cariño que por otra cosa. La simpatía de Becerra, ¿no? Ahí aplaude Becerra. Sigue invocando el aplauso de la gente. La gente lo reconoce. También el campeonísimo coche, Matías Servín, el preparador físico de Pepe Barrera en la esquina de Inalef. Así, como siempre ocurre en el boxeo. Se brindan, se dan de a golpe. Pero al final siempre hay un abrazo, siempre hay un apretón de manos. Bueno. La demora habitual en la sumatoria. Acá encima tienen que descontar un punto. Exacto, el Inalef en el tercer asalto. Por la palanca, ¿no? La hizo dos veces. La segunda fue menos uno. Creo que el árbitro hizo caso a la gente y les contó el punto. Un poco tribunera esa decisión, en mi opinión. Vamos a la decisión, Peralta. Fallo de combate. Es decisión unánime. Tarjeta del señor Bainesman. 38 y medio a 36 y medio. Tarjeta del señor Hernández. 37 y medio a 36 y medio. Tarjeta del señor Cabalcahué. 38 y medio a 36 y medio en decisión unánime. Ganador por puntos. César, el perca. Inale. Hay silbidos, hay agucheos, pero también hay aplausos como reconocimiento a una pelea interesante. Ganó Inalef. Se dio la lógica. Ya venimos.